Hola amigos de Canal 4 Teleangol, les mando un saludo cariñoso. A partir de algunas semanas más vamos a estar al aire a través del portavoz. Va a ser nuestra gran camiseta y la bandera que vamos a levantar a partir de ahora con identidad regional, con esta iniciativa que esperamos florezca en cada rincón de Chile. Les pido que sean críticos, que apuntemos hacia la autoridad, que exijamos nuestros derechos y que levantemos la voz para levantar aquellas iniciativas que para nosotros en las regiones son importantes. Esa es la nueva etapa que viene y los invito a seguir muy de cerca el trabajo del portavoz y también de Teleangol.